Cuando iniciamos en el mundo de la música, surgen en el camino algunas interrogantes sobre lo que hay que hacer para hacer de nuestra música un negocio rentable. Es bien sabido que el negocio de la música ya no es lo que era antes. Tanto la distribución digital como el uso de la música en las redes sociales llegaron para cambiar un poco las reglas del juego. Es por eso que quiero contarte mi experiencia en los últimos 90 días a partir de mi primer lanzamiento en todas las plataformas de música populares. Siendo un artista desconocido y sin contar con el programa de socios de YouTube. Eso me lleva a recordarte que te suscribas. Soy Teo Rodríguez Cantautor, bienvenido a mi canal. Ok pues antes de empezar te invito a que te suscribas, tu suscripción para mí vale más que lo que costaría crear antimateria. Así que una vez sabiendo ese dato, vámonos a la pantalla. Este bueno para iniciar hay que ya estamos en la pantalla pero hay que saber que para poder llegar a esta pantalla tenemos que tener en regla nuestros derechos autorales y nuestros derechos de distribución. Es decir, estar registrado ante una sociedad autoral y también formar parte de una PRO que es una Performance Right Organization por sus siglas en inglés. En el caso de México es la Sociedad de Autores y Compositores de México y el INDAUTOR. En el caso del extranjero, bueno son muchas, en Estados Unidos BMI, ASCAP y otras y en el sur no me acuerdo, pero si son muchas. Entonces teniendo en cuenta que ya tienes tus derechos de autor y ya formas parte de una PRO, entonces nos vamos a la parte de la distribuidora. Si no tienes alguna de las anteriores o ninguna, no te vayas, ve el video completo y pues entérate de cuáles son los pasos que tuvimos que pasar en estos 90 días, cuál fue el plan de 90 días. Y después repite el video conforme vayas cumpliendo los pasos o vayas teniendo los requisitos para empezar el plan. Así que vamos allá. Bueno, te la cuento en breve. Una vez que tienes los derechos completos de tu música, tanto en el PRO como tus derechos de autor, viene la parte de la distribución digital. Cada uno de estos es importante y se tendría que profundizar. Coméntame abajo si quieres que hablemos de cada uno de ellos en detalle para saber qué son y cómo funcionan y cómo adaptamos nuestro sistema de trabajo a cada una de ellas o cómo ellas se adaptan a nosotros. Entonces, una vez teniendo todo esto en regla, es más fácil que puedas hacerte de una monetización de tu música porque todos tus derechos como autor te pertenecen y tus regalías por reproducción ya cuentan, ya generan. Y así sean poco, generan. Entonces, te cuento. Bueno, a principios de, perdón, a finales del mes de abril comenzamos los lanzamientos con más o menos unos 15, 20 días de diferencia. El primero lo lanzamos el 20 de abril, pensando en las fechas del 10 de mayo y aprovechando que escribimos una canción para mamá en ese sentido. Entonces, utilizamos este plano como parte de la estrategia. Lanzamos esta canción un tiempo antes del 10 de mayo para ver cómo funcionaba. Además de que tenemos cierta demanda con una de las canciones, gracias por escuchar Inconclusos, así que también la lanzamos a los 10 días más o menos de que se lanzó la primera, se lanzó la segunda. Todo el último registro de, en mi caso, el registro de DistroKid, que fue la distribuidora que escogí después de haber analizado, pues en parte, muchas, muchas de las distribuidoras, hay muchas y cada una tiene planes distintos para cada persona. Pero entonces yo decidí trabajar con DistroKid porque pues adaptaba a mi plan de trabajo y a la idea que tengo de mis lanzamientos continuos. Entonces, una vez que elegí esto, comencé a lanzarlas a partir de abril y cuando hice mi último lanzamiento, que no está en la pantalla, pues me llegó la sorpresa de que habíamos logrado obtener una ganancia. Y hablando solo de que somos artistas independientes y de poco auge, es decir, nuestro público aún es pequeño. Así que, después de 30 días, la plataforma de DistroKid nos dice que se abrió la posibilidad de generar unos centavos de dólar. Y, bueno, eso es lo que aparece aquí, ¿no? También te dice que esto está sujeto a muchas otras cosas. Voy a buscar la imagen para que aparezca, pero está sujeto a algunas otras cosas. Como a los porcentajes que la misma distribuidora te cobra por el trabajo que realiza. Va a ser pago que tú ya hiciste. Bueno, hay una cuestión de... Es poco, no hay ningún problema. La cuestión aquí es que después de 30 días de haber lanzado mi música como músico independiente y haber tenido al menos mil reproducciones en cada uno de los temas, logré tener números. Y la tabla de números te la presento a continuación. Aquí están los números, aquí están las fechas. Y aquí dice qué canciones y en qué plataformas y de qué fecha, qué fecha fue cobrado y las ganancias totales. Entonces, como podrás ver, esto es solo trabajando día a día. ¿Qué fue lo que pasó? También hicimos un trabajo en redes. Estuvimos haciendo publicaciones en YouTube, estuvimos haciendo publicaciones en Facebook y estuvimos haciendo publicaciones en TikTok. Utilizamos una estrategia de marketing sencilla. También apta a las posibilidades de tiempo y económicas. Y logramos en 30 días algunos centavos de dólar. Es decir, logramos monetizar los primeros lanzamientos musicales. Esto sucedió gracias al trabajo de 90 días constantes dedicados a la música. A todos los días crear un video distinto para YouTube. A hacer al menos un video de un minuto y estar procurando hacer música constantemente. Para mantener presente la actividad en las páginas. Y eso nos ayudó a que la gente nos escuchara a través de diversas plataformas. Como por ejemplo, YouTube por publicidad. Y YouTube Premium fueron las personas que estaban escuchándonos. Y gracias a ellos logramos abrir la monetización de nuestra música. Y de nuevo, esto siendo un artista completamente desconocido. Así que, pues si la información te funcionó. Déjamelo en los comentarios. Te invito a que escuches mi música y a que te suscribas. Ayúdame a subir las suscripciones para que podamos seguir haciendo material de este tipo. Y hablando del proceso que requiere un artista independiente para poder hacer que su música genere. Sin más, muchas gracias. Como verás, no te hablo de números voluptuosos. Sino más bien de lo que considero puede ser la llave para que cualquier artista independiente. De cualquier género y de cualquier órbita. Pueda comenzar a percibir ganancias de las reproducciones de su música. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. A que le des like al video. Y sobre todo, a que lo compartas. Compartas esta información con más artistas independientes. Insisto, del género que sea. Para que puedan tener o percibir ganancias de sus reproducciones. También te invito a que vayas y visites mi canal. Aquí y en Spotify. Y en YouTube y en TikTok. Pero sobre todo en Spotify y aquí. Para que escuches mi música. Y también me apoyes a subir los números de esas gráficas. Te lo agradecería con el alma. Así que sin más. Mucha suerte.